Sexto Encuentro Bienal Centroamericano y del Caribe de Investigación y Posgrado, un espacio que potencia el intercambio de experiencias en investigaciones de carácter inter-, multi- y transdisciplinario entre investigadores, docentes y estudiantes. 15, 16 y 17 de noviembre, la UNAM Managua abre las puertas a las universidades miembros del Consejo Superior Universitario Centroamericano, SUCA. Las universidades al servicio de la sociedad.